Y la verdad yo hace poco, que estoy hace tres años, pero bueno, para mí es un orgullo compartir la peña con mis compañeros, ¿no? Porque se trabaja mucho, ¿viste? Se trabaja mucho, ¿viste? Y bueno, ese es lo lindo que tiene uno. ¿Qué opinás sobre esta parte solidaria del fútbol, digamos? Me parece muy bien, lo hablamos entre todos acá y la verdad que fue una gran iniciativa y bueno, ahora hay que darle para adelante. La peña durante todo el año trata de ayudar. Este año, como siempre, todos los años que se nos acerca el aniversario de la peña, siempre se nos complica hacer donaciones y ayudar a otras instituciones, pero casi todo el año estamos al pendiente de alguna institución que nos traiga algún pedido de colaboración. Bueno, se ha hecho alguna en los meses anteriores, pero en este momento estamos abocados más a lo que es la cena aniversario de nuestra peña. Y como te dijeron José Luis, Sueiro y Walter, estamos abocados a la cena y al merendero. El merendero. El merendero es la ayuda nuestra de atrás a los chicos que están trabajando en el merendero. El proyecto fue presentado por dos chicos muy buenos como son Laurita Bailo y el chico de Luquich. Cuando nos trajeron el proyecto dijimos, los pensamos, los charlamos entre todos y se decidió en la reunión de comisión que le metiéramos para adelante con eso porque fue una idea muy buena y está funcionando por ahora muy, muy bien. Bueno, la cena es el próximo sábado 15 de junio, se va a hacer en el Club Compañía General. El horario bien yo no lo sé, eso lo sabe José Luis, pero estamos con mucha expectativa porque, como te dijo Daniel Sueiro, el vicepresidente, vamos a contar con la presencia del Chicho Serna y de José Horacio Basualdo, dos exjugadores de Boca muy queridos por Boca y muy queridos por la hinchada. En la parte social, para no olvidarnos y para que se sepa, las últimas donaciones fueron a la escuela número 3 que está en Calle Mitre, juegos didácticos que adquirimos en Capital y a la escuela secundaria 5 que está en la calle Escuénaga, una suma en dinero para la biblioteca. Y aún hoy, al margen del merendero, todos los meses, en combinación con varias empresas de salto, nosotros también participamos, aportamos una suma de dinero fija que lo manejan unas asistentes sociales, una de ellas, la mamá de Felipe Salvatore, son las que andan en el tema, le pagamos los estudios a un chico que no está en La Plata, un chico que no tiene familia. Y entre varias empresas de salto, Rotary, Metrive, Municipalidad, nosotros, aportamos una suma fija mensual, hoy lo estamos haciendo. Ellos por ahí no lo ven, pero yo sí lo tengo presente porque me vienen a cobrar la plata todos los meses, del 1 al 10. Lo que vale la tarjeta, 500 pesos los mayores, 400 los menores, con la tarjeta tiene un número que se va a sortear a un televisor de 32 pulgadas, y después va a haber miles de sorteos más. Hola a todos, todos los hinchas de boca, acá estoy con Chicho, ¿por qué Chicho? Porque nos vamos a ver el próximo 15 de junio, repito, 15 de junio en salto, con la peña de los Ceneises. Nos vemos.